Imagínate que dice, no, pero mira, es igual, no me convence, yo quiero comprarme una vivienda y tal. Bueno, pues al menos, cómprala bien. ¿Qué tips le darías para al menos, suponiendo, no que no sea una buena inversión, sino que yo voy a vivir en esa vivienda y venga, me la voy, quiero gastar ahí? ¿Por dónde empiezas? Pues mira, tienes que tener claro dónde te conviene vivir y dónde te conviene vivir no es dónde tú crees que tienes que vivir, porque todo el mundo no se plantea, pues, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi trabajo? No, 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 piénsalo bien. ¿En dónde? Que, por cierto, en el libro que estoy escribiendo nuevo, que se va a titular, no voy a decir. El título no lo dices, ¿no? No sé. Lo puedo decir, pero no me importa. Entonces, tienes que ver dónde te conviene vivir y dónde quieres vivir. Y cuando vas a, ves la zona y dices, pues voy a vivir en Zamora. Bueno, pues haces un scouting, ves cómo está la situación, los barrios, el precio por metro cuadrado y tal. Yo seguiría yendo a la estrategia de alquilar, pero bueno, vamos a comprar. Y luego, tienes que hacerte tus cálculos reales de cuánto te puedes hipotecar si te hipotecas, de en qué momento te vas a hipotecar. Tienes que ver muy bien las cláusulas de la hipoteca, obviamente, porque la gente siempre se fija en el tipo de interés, que no es lo más importante, pero bueno, es una parte. Y entonces, hacer algo con tu presupuesto real. Porque normalmente, cuando vamos, luego es esta cosa que pasa. ¿Qué presupuesto tengo? ¿300? Venga, pero hay una de 380. No, 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 no. 300 son 300. Bueno, pido un poco más y así me compro también. Eso es horrible. La aspiradora. Y el coche. No sé qué, como compro el coche. Esto la gente lo hacía en el 2008. Y eso, no lo que pasó. Es que, o sea, si te lo vas a plantear, yo, sinceramente, aunque fuese a ser mi vivienda que he tenido, yo lo tomaría como una inversión fría, pura y dura. Porque es que es mucho dinero. Es la mayor inversión que va a hacer el 95% de las personas. Es que es verdad. La gente no se plantea esto. Al final dice, ostras, que es verdad. Y claro, si tienes lo que decimos antes de la comparativa. Coño, pues tienes que aprender a invertir tu dinero, el remanente. Yo siempre digo, todo el dinero que no se gaste, y hay que ser minimalista en el gasto, cada uno que sea, todo el dinero que no se gaste, todo, absolutamente todo. Y ha dicho, gastar e invertir. Hay que invertirlo. Como si no hubiese mañana. Hay que invertirlo. Porque el dinero crece solo si buscas las cosas interesantes. Que vuelvo a repetir. Al final... Y la mayoría de los productos que están visibles para todos, no son interesantes. No son los buenos. Además, te das cuenta cuando comienzas en esto, preocuparte por el dinero, que al final, bueno, al final, no al principio, es posible que pierdas dinero, o te metas una mala inversión, o te estacen porque no tienes conocimiento. Y eso es algo que me ha pasado a mí y que creo que a todo el mundo que comienza al principio, si no estás bien asesorado, pues te puede pasar, ¿no? Nosotros lo que queremos es, pues bueno, decir las cosas más o menos y que luego cada uno haga lo que le dé la gana. Porque estamos un poco hartos en el mercado, en el tema de las finanzas y tal, que todo se vende como que todo es muy fácil, como el tema de los inmuebles en general, pero también tenemos las cuentas de fondeo, que también es otro... Vamos a llamarle Pimo, ¿no? Es otro... Vamos a hacer una entrevista, un tema este de las cuentas de fondeo, porque es que las cuentas de fondeo, es que yo que estaba en el mundo del trading y las inversiones, es que me repatea el hígado. Es decir, las cuentas de fondeo no son una inversión, no son una inversión. O sea, es una filfa, una filfa. Los únicos que ganan son los creadores de las cuentas de inversión, de fondeo. Que, por cierto, no voy a decir ningún nombre, aunque no tengo ningún problema.